Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y también gracias por seguirnos a través de las redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Instagram está creciendo. Muchísimas gracias. Y también por visitar en YouTube nuestro portal. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión. Si se perdió alguno, visite Gerencia para Todos en YouTube. Ahí están todos los programas. Hoy estamos conversando con el presidente de Cabecoce, el doctor Francisco Machado. Tenemos información muy importante en materia educativa, de seguros. Doctor Francisco Machado. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué tiene para nosotros hoy? Hoy podemos hablar un poco de lo que son los talleres que impartimos en Cabecoce y que consideramos que son una herramienta de capacitación que van orientadas a fortalecer el desempeño y las actividades del día a día de los empleados del sector. ¿Pueden participar todas las personas del sector asegurador nacional? Hoy en día estamos abiertos no solo para las afiliadas, sino también para el público en general. ¿Las personas interesadas cómo pueden hacer contacto con ustedes? A través del email director arroba cabecoce punto com o a través de nuestras redes sociales que son arroba cabecoce o cabecoce en internet. Vamos a repetir el email, por favor. Director arroba cabecoce punto com. ¿Y cuáles son estos cursos y talleres que dicta Cabecoce? Bueno, los talleres los vamos nosotros impartiendo de acuerdo. Hay talleres que son continuos porque a veces son uno o dos niveles, depende del ramo que se esté utilizando. Ramos de seguro, incendios, salud, automóvil. Parte de cómo manejar un siniestro. Hay talleres que ya son más amplios, como es hablar de los fundamentos de seguro, de la parte del derecho de seguro, que hoy en día es muy importante porque la ley establece ciertos renglones que son importantes que pueden entender todos los empleados o la fuerza productiva. ¿Las empresas particulares pueden asistir también? Hoy en día sí pueden. Personas que trabajan en los departamentos de finanzas, etc. Gente que está relacionada a empresas que tengan un departamento de seguro y quieran ampliar los conocimientos de su capital humano pueden ir. Y esto es muy importante porque una de las misiones más importantes de Cabecoce es defender los derechos de los asegurados, es decir, de la colectividad en general. Así es, bueno, queremos agradecer la presencia aquí en Gerencia para Todos del doctor Francisco Machado, presidente de Cabecoce. Esto es Gerencia para Todos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.